¿Cuál es el primer balance? ¿Qué nos deja este primer año? Bueno, yo creo que despertó una euforia, un sentimiento de esperanza generalizado. Y como todo, pues siempre hay después el riesgo del desencanto. De hecho, mucha gente se asustó por los niveles de aceptación y popularidad, pero se nos olvida que Fox tuvo los mismos. Tiene razón, sí, sí. Exactamente los mismos. Lo que pasa es que se nos olvidan rápido las cosas. Después de 70 años de un gobierno de un mismo partido, gana Fox y las cosas. La gente creyó que México iba a ser diferente y los problemas se iban a solucionar. Algo muy parecido sucedió aquí. También fue una irrupción eufórica, un voto aplastante que le dio 53%, 30 millones de votos a Andrés Manuel López Obrador, 10% menos a sus diputados y senadores. O sea, no llegó a tener los 53% y en ese sentido no tuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, más que por una cláusula de soube y sobre representación que se la dio artificialmente. La gente dice, no, es que le dio la mayoría en la Cámara. No, no se la dio. Estuvo 43%. El balance de estos primeros seis meses, siete, ya son siete meses casi. Siete, cinco días menos por siete. Exactamente. ¿Qué significa? Mucha gente, ya hay muchos, muchos que abiertamente apoyaban a Andrés, que dicen, me equivoqué. Sí, me equivoqué, la regué. Mira, yo creo que el fenómeno de Andrés Manuel capitalizó un gran descontento. La gente en México estaba molesta, estaba descontenta. El 80% quería un cambio y Andrés Manuel ofreció el cambio más convincente. Pero junto a distintos segmentos de población que querían cambios específicos. La gente que quería sacar el ejército de las calles. La gente que quería echar abajo la reforma educativa. La gente que quería quitar al PRI o los que querían andar en la Torre del PAN. Son distintos grupos los que se juntaron. Muchos de ellos no han encontrado la respuesta ya en el gobierno que ellos esperaban. Por ejemplo, toda la comunidad artística, la comunidad intelectual, la científica. Uf, ahorita están molestísimos. Porque se le ha pasado de todo esto, la cantidad de recortes y todo esto. El tema, por ejemplo, de la Guardia Nacional, el tema de la migración, el aceptar una condición unilateral a Trump y sin indicadores. Es un cambio muy fuerte de lo que la gente esperaba al principio. Sigue teniendo un grandísimo apoyo. Claro, eso sin duda. Pero un cambio en qué sentido. Porque si hacemos cuentas, y vale hacerlas ahora, tenemos un país con el mayor empleo en muchos años. Teníamos una economía muy estable. Números históricos de ingreso, de capital externo, etc. Sí, tienes inflación controlada, tienes, fíjate, te voy a dar un dato. El 97% de la gente tiene electricidad en sus casas, agua potable, cosas que quedamos por sentadas. Tenemos una democracia, tenemos alternancia, libertades. ¿El descontento de qué era? El descontento es del mundo mundial. La gente está descontenta porque hay avance, pero el avance es desigual. Y la desigualdad… Eso es en todo el mundo. Eso es en todo el mundo. Sí, por eso. Por eso el descontento es en todo el mundo. Yo identifico la molestia rompe en el año… Bueno, en los 90 empieza este cambio. Pero en el año 2000, 2001, en España, ¿te acuerdas que empiezan a tomar la plaza de España los indignados? Después Occupy Wall Street, el 1%, enojados contra el 1%. Y luego aquí empezó el voto nulo, ¿no te acuerdas? Y luego empezaba a haber ya ese descontento. ¿Por qué el descontento? Porque hay una fatiga de las democracias. La gente no se siente representada por los políticos ni los partidos. Entonces están buscando soluciones fuera de los partidos tradicionales. Y casi siempre soluciones milagrosas. Y casi siempre son milagrosas. Y son los que vienen de fuera. De ahí sale Donald Trump. De ahí salen todos los presidentes. Incluso sale Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? A ver, senador Gustavo Madero, hace unos días, en una sesión del Congreso, del Senado, usted hizo una presentación, una intervención que fue muy exitosa en redes, en donde habla de la destrucción de las instituciones. Seis meses le han bastado a este gobierno para destruir una parte fundamental de instituciones. ¿Cuál era el corazón de esta intervención? Es realmente una preocupación profunda. O sea, porque ya no estamos jóvenes, llevamos muchos años tratando de construir un México de instituciones, de democracia, de pluralidad. Y llega este señor con una gran cantidad de poder y una mayoría en la Cámara de los Diputados y casi mayoría en la Cámara de Senadores, y está desmantelando todo un entramado que nos costó mucho a los mexicanos. Digo, el ejemplo tal vez más celopuente sea Prospera. Es un programa transeccional, no le puedes decir que es un... Reconocido en el mundo. En el mundo. Y que tenía un diseño que vinculaba indicadores de salud, de educación, de alimentación para recibir apoyos y se le daban a la madre de familia. Y llega este gobierno y dice, pues no, no me convence, agarra toda esa lana y la voy a entregar de manera directa. El otro ejemplo es el INADEM, un programa que nació en el 2003, es donde nace con Fox el apoyo a las pymes con mil millones de pesos y va creciendo hasta llegar en 2016 a 10 mil millones de pesos. Es el reclamo, todo el mundo quería apoyos para jóvenes y mujeres que querían empezar un negocio. El changarito. El changarito, sí. Entonces eso generó una molestia y fueron buenos. Hubo corrupción, no me cabe la menor duda. Pero compón la corrupción, no tires al niño con el agua sucia. Eso es lo que está haciendo. No saben componer, ese fue el criterio. No saben componer. Cuando ven corrupción, digo, así lo dije a la madre, hay que tirar el destino. Pero es un discurso vacuo, es demagógico, porque ni siquiera están yendo contra la corrupción. El caso del aeropuerto, con el pretexto de que había corrupción, cancela una obra. Pero dime dónde están las gentes. No ha aparecido la corrupción. No ha aparecido, no están la gente indiciada, no están las carpetas de investigación, ni mucho menos están en la cárcel. Entonces, sí me temo que estos señores están desmantelando, pero no están construyendo alternativas. Las alternativas siempre son peores a lo que había. Del aeropuerto internacional de Texcoco, ahora tengo un Santa Lucía. Pues es infinitamente menor la solución que la que tenía. Y además es probable que ni se haga. Es muy probable que ni se haga. Y también en el tema del INADEM, pues ahora voy a repartir en 6 mil pesos a tandas del bienestar, que no tienen nada que ver. Un programa que estaba funcionando, que apoyabas en el emprendimiento, ahora repartir dinero. Pero son soluciones muy deficientes que están sustituyendo programas que ya estaban funcionando. Que podía haber corrupción, pero combate la corrupción, no destruyas el programa. Eso es lo que me preocupó mucho en esa intervención. Gracias. 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 Gracias.